Hablamos del Cartagena, seguimos esperando que nos lleguen las imágenes, pero mientras aprovechamos y vemos la victoria del Orca y la derrota del Jumilla. Empezamos con el triunfo del conjunto de Julio Algar, que suma tres nuevos puntos después de vencer con claridad y rotundidad esta semana por tres goles a uno en un terreno de juego creante que odia Joaquín. Mira, Otón. Era una alfombra. ¿Qué te parece, Otón, eh? Después de la lluvia. Es que es increíble, Otón. ¿Cómo puede ser eso? Está tan verde eso. Bueno, pues victoria del Orca, 10 de 12 y 13 de 18 de un equipo de Julio Algar que hoy, como gran novedad, ha presentado que ha jugado de titular Ombú y Chumbi, la punta de ataque, un 4-4-2. Y ha vuelto de Ronsoro. Sí, ha vuelto Fernando Ronsoro y ha jugado Noguera con bustos en el centro del campo. O sea, el once, podríamos decir, con más arsenal, más ofensivo contra el sanluqueño de Juanito. Y la verdad que el partido ha tenido cuatro goles y puede haber tenido perfectamente 8-9. Gol anulado a Chumbi. Que yo dije antes del 20, ¿no? Todo más o menos, pues, por el camino. Entre los que la anulan y los que no. La salida de Doronsoro que no falte. Él tiene que acudir a su cita. El regalito. Lo tengo que decir, Joaquín, es que siempre hace una. Luego, pues luego, mira, mira qué parada. Vale, vale, vale. Si a lo mejor no hace por eso. Ya, pero si no hubiera hecho la anterior salida, no hubiera habido parada. Hace la salida y luego hace la parada. Cada vez, claro, el tono físico es evidente que ha mejorado porque venía de jugar a la Liga de la India, pero Christian Bustos al final es un jugador de segunda división y ahora mismo acapara mucho centro del campo y cada vez se nota en los partidos. Ya en el último que estuvimos, Oton y yo, en Piena de la Arena, vimos ese cambio y se está notando esa presencia de Christian Bustos. En muchos encuentros como el de hoy, puedes jugar solo perfectamente y puedes meter por delante. Quizás al principio con Albizua, luego con Juan Rao y directamente Christian Bustos solo. Sin ningún problema. Y Noguera haciendo una labor muy distinta. Ese es el jugador que a mí me falta para el Real Murcia. Noguera o Christian Bustos. Christian Bustos. Christian Bustos. Y bueno, la llegada de Piena, que también va cogiendo confianza. Y otro remate de Manu Ombú, que también, insisto, no está jugando más porque Chumbi, la verdad, que es indiscutible, pero Manu Ombú tiene también cosas muy interesantes. Lo veo más fino que semanas anteriores, lo veo más rápido. Sí, también va cogiendo un poquito, es normal, ¿no? Oye, ¿está Mané está jugando en este equipo? ¿En el Sanluqueño? Sí, creo que sí. Está Paolo, en el Sanluqueño, sí. En el Sanluqueño, sí, sí. Cuando te refieres a jugar, te refiero a que... Sí, se estaba bien la convocatoria. Si se pone la camiseta, ¿no? Pues... Ahora lo miramos, pero yo creo que no. No, en el partido de Copa contra el Murcia estuvo, seguro. Sí, sí, pero digo que no está teniendo eso. Y esta es la jugada que da origen al gol de Carlos Martínez. Excelente saque de falta. Y bueno, Carlitos con la caña, ¿no? Y un poco pasiva la defensa de Sanluqueño, ¿no? Todo el mundo protestando el posible fuera de juego. Y es que prácticamente Carlos Martínez va solo. Es que nadie se acerca a él. Al 3 y a las 7 es para que se vuelvan a Sanlúcar de la Rameda en bicicleta. No estaba en la convocatoria, ¿eh? No estaba. No estaba. Ahí está Suquenbao, en su sitio. A él le gusta vivir los partidos. Que los cuero escuchen los jugadores del terreno de juego. Y que, insisto, tras el gol, aunque ha llegado justo al final del caso, ha estado a punto, Chumbi, de marcar el 2-0. En la última jugada de la primera parte. Ya la segunda, pues ha sido prácticamente un baño del Lorca. El gol de Borja García, del central, del El del Lorroñés. Que ya se ha puesto, se ha hecho indiscutible con Molo en el centro de la zaga. Y ya que hace tiempo también, por suerte, que el Lorca deja de regalar. Porque también al principio de temporada era ese equipito que te regalaba un gol en el minuto 3-4. Y te costaba mucho trabajo. Es Carlos Martínez, ¿no? El que la peina en el... Bueno, la peina en la que la manda otra vez al punto de penal. O sea, el 9 del Sanluqueño pasaba por allí. De otra cuenta, la pasaba por ahí. Es tremendo. Yo estaba que la había tocado. Vamos, sí. Y es que prácticamente, como veis, el Sanluqueño ya no salía de su área. Siempre con las acidez de Noguera. Y aquí, excepcional, Manu Ombú, asistiendo a Chumbi. Sensacional, Manu Ombú, como tira de Marquez. Y muy bueno el pase, creo que de Noguera. Esos pasos son muy de Alberto Noguera, que es un futbolista con un talento. Un gran pase y lo hemos repetido a Manu Ombú. Y luego ya empuja a Chumbi, que si era difícil y la mete, pues la fácil es. Son dos futbolistas que Ombú y Chumbi, si jugaran más juntos... Son ocho años porteros, ¿eh? Cuando ha chocado con Ombú. Si jugaran más juntos... Pago García, creo que me dijo que el Lorca lleva a los dos mejores de la categoría. Sí, sí. Al Arguero Molo, que ha podido ser el cuarto. Y luego ha habido más acciones, incluso... Pues un gol anulado a otro más, al Lorca. Bueno, muy superior, ¿no? Es cierto que el sanluqueño es uno de los equipos endebles de la categoría. Y esta es la acción, gol anulado, ¿eh? La acción acaba, pero es gol anulado a Molo. Era el cuarto. Ahora fuera de juego. Y al final, pues bueno, ha maquillado un poco el equipo de Juanito. El año pasado empezó muy bien con el San Roque de Lepe. Hizo un buen arranque, luego fue destituido y acabó bajando en Lepe. Y este año, pues tiene un equipo realmente modesto. Es un jugador tal. Es un equipo sanluqueño. Es un entrenador que el año pasado también... Este es el gol, el gol de Maui en el 87. Intenté imponer en el San Roque un estilo de juego también de mucha combinación, ¿no? De juego muy combinativo. Y al final, el equipo empezó muy bien, pero también se le diluyó al final, ¿no? No sé si en el sanluqueño han pasado lo mismo o no, pero... Algo parecido, pero bueno. Pero tiene mala pinta, de todas maneras, ¿no? No sé si lo han cesado ya o lo van a cesar, pero a mayor vez lo van a cargar. Y luego es un penalti que comete el Lorca. Y aquí sí va a resarcir Dorronsolo. Para mí que es penalti, ¿eh? No, no, no hay duda. Sí, sí. Lo ha hecho para ti, ¿no? Ya paró contra el San Fernando, ¿no, Otón? Ya paró contra el San Fernando. Y aquí vuelve a parar Dorronsolo. Está muy mal tirado el penalti, pero luego acierta Dorronsolo en la dirección y, bueno, se compensa un poco la salida en falso de la primera parte. Pues 10 de 12, 13 de 18, pero después de esos dos primeros partidos en los que Julio Algar ganó contra la Granada y perdió contra el San Fernando después de 15 días. A partir de ahí podemos decir que, aunque todos los partidos cuentan, sí que empezamos a ver un poquito más el sello Julio Algar, fuera de casa con el partido que hizo en Cartagena y en casa haciendo partidos dominantes, ¿no? El partido del Marbella, ganando y teniendo ocasiones, hoy ganando y teniendo ocasiones y se mete arriba. A un punto, a un punto del play-off ya. Al final se mete arriba claramente. Tiene ahora una salida buena contra el Extremadura que está abajo, igual que el Sanluqueño, de los peores equipos de la categoría. Recibe al Villanobense y luego juega con el Jumilla. Villanobense y Jumilla que son los que están por encima del Lorca. O sea que, bueno, en menos de un mes también vamos a empezar a testar al Lorca contra estos equipos contra los que ellos ya han competido. ¿Y ya vuelve a la Artés o tú piensas que sube en vao hay alguna posibilidad de, viendo, sabemos que sube en vao cuando las cosas le salen bien de determinada forma, mantiene esa determinada forma. Hasta donde yo sé, Oton, el último partido en Pinata de Arena es contra el Villanobense que es justo entre semana, que es justo después del Puente de los Santos, esa semana que se juega jornada entre semana, el siguiente jugará fuera de casa, que es el partido de Jumilla, si se juega en Nueva Condomina, y el siguiente ya lo jugaría en el Artés Carrasco. A partir de ahí no le pregunto al señor que va por este tema, pero entiendo que esa es la decisión que han tomado y ya está disponible el Artés y jugará en el Artés Carrasco. Bueno, pues hasta aquí el Lorca.